¡El juego ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan a sólo unos centímetros de los jugadores! ¡Se lo mira a eso! ¡Se perdió una explosión! ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gama con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¿Estás fiando comidita? ¿Te has quedado con hambre, Destry? Sí. Pues aquí hay fiambre, Destry. Vámonos. ¿Verdad? ¿Ahora verás el karma, gracioso? Acuérdate bien. Vámonos, Destry. Si hay uno en el site, intentad matarlo o cuando os habláis a la derecha, intentad matarlo. A ver, si os asoma a él, no paséis de él, ¿me entendéis? Cuando yo digo que metéis para la derecha es que no vayáis rectos. Claro, claro. Humeamos una, dos. Ya. Y corremos. Una, dos. Ya. Donut. Hay humo. Se te ha muerto. Uno por atrás, muerto. Humeas, se te ha muerto. Se te ha muerto. Quédate sin asomar, Destry, sin asomar. Te tengo yo templo. Cuando te dispare yo te abres. Es que tengo, hay uno en... Vale, vale. Quédate, quédate. Quédate. Cuidado con el de Donut, ¿eh? Yo tengo la entrada de Donut. Si entra. Donut, Donut. Donut también, Donut. Buena, Buena. Buena, Buena. Está bien, está bien. El que no tiene AIN dice. Está bien. Me puse ahí porque como estaba el de Donut, digo, si me quedo en esa posición, me puedo... Esa posición, güey. Esa posición. Me podía, me podía matar. Tiro humo. Sí. Cuidado con el rojillo, ¿eh? Si te esperas te tiro el flash, ahí va. Flash. Ojo que no te rojilla de nada. Que rojilla de nada. Vale, aguantad. Tranquilos. Tira tres piñas en B. Tira cuatro piñas en B. Entrae. Aguantamos. Uno cheetah. Dos cheetah, muertos. Buena. Había otro, creo. Tú lo has matado. No. Está aquí el Terry. Es que flash. Bueno. A ver, sé, le he pegado yo, tío. Vale, te meto un MOLA de izquierda de Don. A ver si hay alguien ahí. Medio, medio, medio. Tocado el de medio. Entramos de Strix. Se va de base 7. Otro más medio. En templo ya. Uno muy tocado. En templo ya. Simplificado. En templo ya. Ahí, ahí. Puedo empiquear el de los chicas. Te puedes. Uno larga. Pásate el humo y cégate a la derecha y siga avanzando. El de larga lo tengo yo. Mata al del side, tú. Tranquila, el de larga no te puede matar. No lo veo. Ábrete, ábrete, vas. Aquí la peña no se anda con tonterías. Son todas juntas en M.O.R.F. En el side. Tiramos humos, una, dos. Tiramos humos. Acercaros. Plaseamos. Una, dos. Entrad ya hacia la derecha. En la casa. Eso es, bien. Me mata el de un. Un la mía, o sea. Lanto. La jungla está rara, como lo llamáis, mía. Uno, uno aquí. Muerto. Voy hacia donut por medio a aguantar. Salve uno. Otro más donut. Buena, buena, buena. A día de hoy, este equipo no está hecho para apuntarnos en ese a corto plazo. Muerto. Buena. Buena. Yo tengo chita. Tres, dos, uno. Ahí te va, Desi. Yo tengo chita. Vale, tiro humo, tiro humo. Tiro humo, chita. No han podido pasar a túnel. Tengo yo todo chita. Había uno por medio, ¿vale? Vale. En todo mid, yendo hacia medio. Si me tiras la flashe, la tiro. Si nos quieres dejar flipin, estoy lleno de... Tengo el túnel en medio. Vale, vale, vale. Vale. Cuando me la pidas, te la doy. Si vienes hacia túnel, te flasheo media, asoma, si quieres. Te flasheo medio. Cuidado la bomba, ¿vale? Conózate. Sí, ahí. Sí. Uno ahí arriba, en balcón. Tienes Destry, ahí arriba del todo. Salir hacia Donut. Cuarto en quinto hacia A. Arma en mano en Donut. Va a estar por ahí. Destry, sin miedo. Suelta, suelta. Suelta. Vamos, detramos, detramos. Bueno, pasamos, Destry. Suelta. Eso es. Humeárcete, humeárcete. Yo tengo túnel. Tengo espalda, yo. Lanto para Donut. Le dejo salir al de templo, ¿eh? No, no, tú no. Muerto al de templo. Otro templo. He muerto. Bueno. Aquí, por ejemplo, el cuarto. Puede también tirar el humo CT, por ejemplo. El cuarto. Bueno, solo el segundo. Vale, tiraste todo el humo. Otro más cerca. Otro. ¿Tiro cómo? Salir, salir. ¿Por qué? Vale, vale. El naranja, ¿por qué no sale? Cerca. Otro más. ¿Alguien se ha equivocado? ¿Y no ha salido medio? El tercero se ha ido para A. Igual Destry nos hemos cambiado la salida. No lo vi. Sí, Destry es el último. El que tira las utilidades. Destry es el quinto. El que tira utilidades es el último siempre. Es el quinto. Peleamos otra vez medio. Pero a ver si el primero, segundo y tercero podemos salir medio, ¿vale? Voy detrás de Destry. Sí, mira. Eso es. Y tú también, se ha puesto. ¿No te puede tirar el humo o no? ¿De Donut? Tíralo tú, Destry. Nada, tú para A. Vale. Tiro el DCT ya, ¿vale? Te tienes que apagar el molo. Destry, eso es. Maseo. Llegamos. Otro Donut, Donut, Donut. Vale. Entramos, entramos. He tirado un CT. Rápido, nada, rápido. Entrar, entrar los de A. ¡Entrar! Estamos yendo. Cerca. Buena. Muerto. Buena. Yo tengo Donut. Donut uno. Quema uno en Donut. ¿Cómo está? Otro más Donut, el último. Tranquilo, Chapo, no sabe de ti. Tranquilo. Tranquilo. Sí tiene el fúsel aquí. Sí. No, ahí tiene, tiene. Punto, soltad los sims. Plació, plació. Vamos. La alegría. Un OCT, un OCT. Sigue, sigue, sigue. Vale, tranquilos, tranquilos. Tranquilos ya, vale. Tranquilo ya. Eso es. Tengo el túnel. Quédate ahí, nada, vaya. Tu contacto me abro yo por larga. Vale. Quédate cerquita, eso es. ¿Viene uno? Tu contacto me abro. Eso es. Otro más. Vale, bien, nada, eso es. Vamos. Buena, buena. Vamos a hacer una entrada en A, juntos, ¿vale? Tira tu, tira el humo medio y flash en medio yo, ¿vale? Vosotros acercados a A, vamos a entrar si lo sumo, solo con la flash. Acercaos full contact A. Acercaos. Corremos a B, tres. Una, dos, tres, corremos. No tenéis humo en Donut, ¿te acordaos? Hacia la derecha. No tenemos humo en Donut. La derecha, derecha. Vale, yo tengo vuestra espalda. ¿Donut? Calma, calma, calma. Gastar el humo de Donut antes, ¿vale? Humeo, humeo. Por vuestra espalda nada. Os miro yo templo, yo os tengo templo. Templo, corto. GT, GT uno. Y, bueno, se me ha pasado. Está en punto. ¿Esto es mi molo? No, no es suyo. No, no es suyo. No, no es suyo. ¡Lорд! ¡Buenas, buenas, buenas! Hay un自己. Muy bien, muy gerne. ¿Sale uno como el T-t? Los dos que quedan en medio, en su medio y Donut. Hablaros, hablaros, tranquilos. Voy a pillar templo yo. Mira rampas. Puedo comer por Donut. Si, aguanta, aguanta. Viene uno, viene uno. Mira la espalda. Dame una flash, Destry. Te voy a tirar, dame todo. Te voy a tirar. En la cara no hace falta. Te voy a tirar. Te voy a tirar un mueventana y dos flashes medio para que salas. Los puedes tener en chilo también. Te he flasheado a medio, una. Te he flasheado a otra a medio. Uno en la caja desde abajo y el otro a la izquierda. El frente tuyo uno tenias? Si. Ha muerto. Si no hay humo, si no hay humo. Estamos jodidos. Claro. Esto que es? Estamos jodidos. Como no hay humo? Ah, pero quien era entonces el que tiene que tirarlo? Quien era? Yo, yo soy yo. Pues nos has llevado al paredón, el que no había tirado. El quinto era yo, no tenia humo. Es la ultima ronda, Destry. Si te guardas el aca por ahí, el mejor de CT la puedes pillar. Si la dejas por ahí. Ni lo sabía. Estaba ahí. Sapuet, el profesor chiflado. Vamos, eh? Vamos, vamos, vamos. Tengo mucha hambre. Estaban hablando de todo el tío. El de ti no se espera y se va a comer el cabrón. Pero si son 3B, que hacéis ahí? Me voy yo para B. No veo nada aquí. No veo nada aquí. Uno cueva. No te abras, no te abras. Tranquila, tranquila. Yo estoy con vosotros también. Me humean aquí, me humean aquí. No veo nada. Tranquil. Entran ya por, por tunel, 2. Vale. Destry. Estoy jodido. Otro tunel, tranquilos, tranquilos. Otro tunel. Otro tunel, tranquilos. Me he metido en rampa. Tranquilos. Otro más. Estaba en rampa caída. No lo tengo cerca. Ay Dios mio. A vos. Es que has sido tu a rajarlo. No sé. Porque le estaba escuchando recargar. No sé si estaba cerca o detrás de la caja. Estaba detrás de la derecha. A la derecha en la esquina. Claro. Yo pensé que estaba la de atrás. Y Sapuet se ha marcado... Sapuet sí que se ha formado uno de perejil hoy. Sí está él. Uno de perejil se ha formado Sapuet. Se va para donde usted solo él. Qué buena ahí de eso. Reconóceme Sapuet. Se te ha pasado ya la bronquitis. Y pa' tope. Y vas al torre. Qué panique. Al de punto. Se te ha pasado la bronquitis. Y su pista en gallina blanca, eh. Te lo digo. Ah. Usa. Todos ya. Todos ya. Todos, 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 todos. Bueno, Sapuet. Bueno, Sapuet. Último side. Bueno. Vámonos. Bien. Has tirado el molotov y tal. He comprado una plena venta y me he puesto como un enfermo disparar desde arriba. Lo de enfermo te creo. Lo de enfermo te creo. Sí, 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 sí. Has tirado el molotov para parar el ruso o no? Sí, también. Bien. Lo primero. Muy bien. Vale. Van a pelearme ellos, Sapuet. Te he tirado mal el molotov. Sí. Te pueden salir don. Cuidado. Hace un momento. He dado un tiro. No te esperan a ti, tranquilo. No te esperan a ti. Vale. Aguanta, aguanta. Aguanta, Aguanta. ¿Dónde vas? Apoyar rápido a Desi que estás ahí. Muertos dos medio. Eso es. Seguir aguantando. Ahí ves, ese es el tuyo. Desi. Tengo dos. Necesito ayuda. Apoyo, Johan. Tengo tu cruce. He dado. Muerto. El que queda reventado. Por medio. Vendrá por medio. Es el que mato a... Limpia tú, Desi si puedes. Medio. ¿Dónde? En su medio, ¿no? Muerto Menos mal, Destry, que te pare los pies Ahí te entraban dos, ¿has visto? Sí No he visto ni por donde me ha matado, tío Estamos un poquito hoy ¿Tú también le das a... Al perejil? Es que claro, a lo mejor si venís aquí todos Si venís todos aquí flying free ¿Sabes? A lo mejor ya empieza a entenderlo todo Claro Vamos a lanzarlo por ahí No, no, tira, tira en humo Tira en humo Sean túnel muchos, ¿eh? Muchos túnel Mal humo Mal entrar, estoy ciego Están dentro, ¿os he escuchado? Sí, estoy ciego Voy con ciego, larga Otro más, cerca Derecha, pesado Dos en el side, dos en el side Nos matan Dos tocados, muy tocados Dos Ay, ay, ay Ay, ay Vamos Ay Ay Bueno, volvemos forzados Belaten dice mucho si ha reído Dice Belaten O eso, o en infusión ¿Sabes? Por aquí, para allá Aquí hemos salido Vamos a pelear Yo me encargo ya de medio ¿Sabuel? Hay un golpe ¿Tienes? No, no lo tienes Uno sale en medio Ayúdame, ¿sabuel? Si puedes ¿Muerto? Te picamos al fasteep Apoya ya de street ¿Está la bomba? ¿Los voy a dejando pasar? ¿A golpe? 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 Te miro yo en la rampa Navalhat Bueno, acércate al side Y te has flasheado el túnel Acércate al side Un plus t Tranquilo, tranquilo ¿Te has flasheado? ¡Flasheado! ¡Cole! ¡Está ciego! ¡A la derecha! ¡Has fallo el tiro! ¡Has fallo el tiro! Uno en túnel, se ve ¡Muerto! Y una WP en banana estaba Chita Chita tirando a templo Túnel Chita tirando a Tarzan Chita tirando a Tarzan ¡Entra! ¡Entra! ¿Vale? ¡A la izquierda! ¡Lo tengo a la izquierda! ¡Píllale! ¡Píllale ahora! ¡Muerto! ¡Hijo de puta! No tengo el molo, pero me va a... ¡Tira a piña! Sí, tira a piña Vamos tú, ¿vale? ¡Vale! ¡No de nada! ¡Ayúdate! ¡Tira a la izquierda! ¡Tira a la izquierda! ¡Tira a la izquierda! ¡Otro más! ¡Otro más medio, pelea! ¡Hay uno, hay uno WP! ¡Se mete en nuestro medio! Destry, se ha metido uno en nuestro medio ¡Detrás tuyo! ¡Esta es la bomba caída! ¡Ven conmigo, Destry! ¡Suelta el shift! ¡Ven conmigo! ¡A la derecha lo tenemos! Vale, el último está en B Vale, apoyamos al de medio Tengo una bomba aquí en medio Malumo Baby Te lo baiteo yo, disparando Yo tengo su base Está ahí Está ahí con AWP Sí, nada, pero está al lado de sí con AWP ¿Y era AWP? Buena ¡Le enseño el culillo, le enseño el culillo! ¡Ahí, no, abro yo! ¿Mole? No sale en medio No, vienen Bueno Pues sí, en B aparecen Vamos Tiro un molo He visto dos, eh Un bomba Túnel, te entran ¡Dame el hat! Aniquilados, destruidos, muertos ¡Uh, he tirado mal el boom! ¡Dentro ya! Voy Eso es, Sapoet Medio, nadie Medio, nadie Se te cola el templo 1 Nada Si no está metido en rampa, no hay nadie Tengo ese ángulo, Sapoet Vale, vale Tengo ese ángulo, tranquilo No, 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 ahí te va ¡No, no, no, no! Es que se ha colado por templo, eh Mira todo el otro Yo tengo el GT Puede estar en cualquier lado, eh GT ¿Qué? 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 Méteme por el máximo Voy a mirar el templo ¿Lo miras tú? Yo miro al templo Está aquí un templo allá Ahí, está aquí el calvo Cuidado con el calvo Te miro yo la salida Quédate detrás de la caja No asome si quieres Si te sale, si te sale, lo pillo yo Vale Pero cuidado que puede devolver CT, ¿vale? Eso, cuidado, cuidado que venga por CT, ¿vale? Entra Venga, que para una partida que vamos a ganar hoy la disfrutamos, va Vamos, hostia Vamos, agresiva, agresivo Viva el perejil Tú también, nada, le das, también A la ayahuasca Madre mía, menú de equipo me ha tocado Eso es A ver, al poleo Lo veo Al poleo, menta Cuidado, te meto humo Y apoyo B Perdón Chita Chita, sí ¿Qué me miras? No al hat He tirado humo túnel Te miro rampa A ¿Qué te duele? No, ahí voy Dos, creo Apoyo yo a... Tengo tu cruce, Destry Uh, ya no Dos, dos ¿Dónde? ¿Templo? ¿El nájito no? Templo Templo Hostia Muy bien Vamos, al final ha entrado Vamos, que se puede Va, eh Madre mía, qué locura Qué equipo Qué equipo Cómo jugamos Ancient, niño Sufrimiento Para hacer una ronda Jesús Cómo jugamos Ancient Qué locura, eh Más, más, más Templo Templo ¡Suscríbete!